Mucha atención que en lo corrido del año en Bogotá se han registrado al menos 8 mil casos de explotación sexual infantil. Según reportes del portal teprotejo.org, la línea virtual de denuncia creada por Red Papaz, apoyada por la policía y también por Bienestar Familiar. La mayoría de las denuncias que se registran a través del portal www.teprotejo.org son casos de difusión de material de abuso sexual, antes llamado pornografía infantil y casos de ciberacoso. Expertos de Red Papaz aseguran que las nuevas tecnologías y las redes sociales han facilitado que se cometan estos delitos. Por su capacidad de difundir información rápidamente, los niños se están viendo expuestos a este tipo, por ejemplo, de ofertas laborales o de delitos como el grooming, que es aquel donde un adulto hace un montón de cosas para seducir a un niño con el fin de obtener, por ejemplo, fotos desnudos o, por ejemplo, encuentros sexuales. También se han registrado denuncias de maltrato, trabajo, abuso infantil y trata de personas. De diferentes maneras, los adultos tratan de sacar provecho de los niños para explotarlos, bien sea con fines sexuales o bien sea, por ejemplo, con fines serviles. Estos son los esclavos, por ejemplo. El acompañamiento constante de los padres de familia es fundamental para prevenir que ocurran escenarios de abuso. Es muy importante decirles a los padres, madres, cuidadores y educadores, también a las personas de las instituciones educativas, que acompañar a los niños es tal vez la herramienta de prevención más importante. De acuerdo con expertos, el 90% de las víctimas de explotación sexual infantil son las niñas entre los 3 y 13 años. Gracias.